El Secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdés, encabezó la segunda sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación y Evaluación de la Educación Superior, cuyo propósito es analizar los programas educativos que fortalecerán al nivel superior. Natividad Castrejón reconoció todas las instancias que conforman la comisión, ya que dijo, con responsabilidad, pero sobre todo con un profundo compromiso para las y los estudiantes, han realizado un extraordinario trabajo en aras de preparar a quienes habrán de sumarse al esfuerzo que se está haciendo para lograr la transformación de Hidalgo. Reiteró el compromiso contraído por el Gobernador del Estado, Julio Menchaca Salazar, de acercar a las instituciones de educación superior todos los recursos y apoyos al alcance, con el objetivo de que realicen su fundamental trabajo en las mejores condiciones posibles, convencidos de que es con la educación como se está construyendo esta transformación. En dicha sesión se realizó la aprobación de los dictámenes de programas educativos de instituciones públicas y de particulares de educación superior del segundo proceso de 2023, así como de particulares presentados para la segunda evaluación del primer proceso de 2023 con base en las evaluaciones respectivas. Además, se presentó y validó el dictamen de la Subcomisión de Planeación y Evaluación de la Cobertura y Oferta Educativa para la Apertura de la Universidad Tecnológica Politécnica del Estitlán y el dictamen de la Subcomisión de Planeación y Evaluación de la Cobertura y Oferta Educativa para la Apertura de la Unidad Académica del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan en el municipio de Tecosautla. También se realizó la instalación de la Comisión para la Elaboración del Programa Estatal de Educación Superior y de la Comisión para Impulsar la Operación del Espacio Común de la Educación Superior en la Entidad, entre otros. Información Kevin Breton